Gustavo Gil Se inició en 1959 con el Valencia, donde jugó nueve campañas antes de pasar al Magallanes, donde vivió sus grandes momentos, entre los que se cuenta el primer título del Caribe para el béisbol venezolano. Gil fue otro de nuestros big leaggers al debutar en las mayores con Cleveland en 1967. En esa ocasión conformó con Víctor Dabalillo la primera pareja de criollos que fueron compañeros de equipo en el béisbol mayor. En 1969 pasó a ser el único venezolano en vestir el uniforme de los desaparecidos pilotos de Seattle. Terminó su carrera en 1971 con los cerveceros de Milwaukee. Gustavo Gil actuó como manager en Venezuela dirigiendo a Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes y Tiburones de la Guaira. Por su gran labor en los terrenos de nuestro béisbol, fue conocido como el maestro. Y hoy rendimos este tributo por su aporte a la causa magallanera. Gracias por ver el video.